Música Vamos a comenzar con un video Vamos a comenzar con un video Vamos a comenzar con un video Y después continuamos con el tema Por favor cuando estés escuchando el video Me dices si tienes buen audio por favor Con una cuota de mercado de más del 25% El grupo COFARES es el líder indiscutible en el sector de los mayoristas farmacéuticos en España Su programa de productos cubre al 100% las necesidades de las farmacias a nivel nacional La demanda creciente que se registra en Cataluña La demanda creciente que se registra en Cataluña Impuso a COFARES a construir un centro de distribución en Barrera del Vallés Cerca de Barcelona El centro suministra una media de 170.000 artículos farmacéuticos por día En la región de Cataluña Para COFARES era muy importante encontrar soluciones globales de manos de un único proveedor Y decidió confiar en SSI Sheffar para la realización del proyecto El nuevo centro de distribución recibe los artículos preregistrados desde el almacén central de Guadalajara En Barberá del Vallés las cubetas solo se tienen que retirar de los palets Y colocar en los sistemas de almacenaje correspondientes La realización del nuevo sistema se basó en los siguientes objetivos La reducción del tiempo de procesamiento de pedidos a un máximo de 25 minutos La reducción de stock excedente Y la seguridad de abastecimiento de grandes cantidades de artículos por día Para ese fin, COFARES utiliza los sistemas de almacenaje y picking adaptados al cliente de SSI Sheffar El concepto logístico de estos sistemas se basa sobre la subdivisión de la gama de productos en los siguientes grupos Artículos de alta rotación, artículos clase A Artículos de mediana rotación, artículos clase B Artículos de baja rotación, artículos C Así como artículos con características especiales Como los que necesitan refrigeración, son frágiles O deben ser almacenados en áreas cerradas asignadas a narcóticos Los artículos de alta rotación se gestionan por el sistema SPMAT de SSI Sheffar El sistema SPMAT expulsa los artículos automáticamente desde los canales Hacia una ventana de pedido virtual en la cinta colectora A continuación, estos artículos se llevan al punto de carga Y allí se entregan automáticamente a la cubeta de pedido correspondiente Los artículos de mediana rotación se gestionan por el Multipemat Al contrario del SPMAT, este sistema se compone de dos niveles de canales, ubicados uno encima de otro Esto permite alcanzar una mayor densidad de productos y representa el complemento ideal para el SPMAT El reabastecimiento de productos para todos los tipos de SPMAT se realiza manualmente El stock de artículos se encuentra cerca del respectivo canal de SPMAT En estanterías dinámicas o estanterías producidas por SSI Sheffar Los demás artículos de alta y de mediana rotación que no se pueden gestionar por los sistemas PEMAT A causa de sus características físicas, se procesan con la ayuda del Parallel Picking Systems de SSI Sheffar El PPS es un sistema de picking del tipo hombre a mercancía Que se compone de 16 compartimentos gestionados automáticamente Desde allí, los productos se entregan a la cinta colectora central del SPMAT El operador de servicio de la zona, PPS, recibe las siguientes informaciones El artículo a tomar La ubicación de almacenaje del artículo Y la cantidad del artículo a tomar Que se visualizan en un terminal RF Indicaciones Put to Light guían a los operadores durante el proceso de picking Una vez completado el picking de un pedido en el Parallel Picking System Los respectivos productos caen en la cinta colectora Y se unen a los productos expulsados por los canales del sistema SPMAT Gracias a su alta densidad de almacenaje El Sheffar Carousel System Permite utilizar de manera óptima la superficie de almacenaje a disposición Contiene productos de mediana y baja rotación Dos agrupaciones de SCS Cada uno de cuatro carruseles Contienen casi dos tercios de toda la gama de productos disponibles en la sucursal de Barberá del Vallés Cada una de las dos agrupaciones de SCS Alcanza un rendimiento de hasta mil ciclos dobles de almacenaje y extracción de cubetas por hora El SCS lleva las respectivas cubetas a las estaciones de picking, mercancía al hombre También llamadas estaciones de trabajo pick to tote La estación de trabajo pick to tote Garantiza un rendimiento de picking de hasta mil unidades por hora En esta estación se retiran los productos de las cubetas de almacenaje Suministradas automáticamente y se introducen directamente en la cubeta de expedición Gracias al diseño ergonómico de esta estación de trabajo Se alcanza un rendimiento máximo y se reduce al mínimo la fatiga de los operadores Otros productos de baja rotación son agrupados conforme a los pedidos en una zona de picking manual En esta zona, los productos están almacenados o en estanterías dinámicas o en estanterías estáticas Según su velocidad de rotación El picking se realiza con la ayuda de terminales RF Cofares también tiene un área separada asignada al picking de cartones originales llenos Esto sirve para el picking de multipaquetes desde las ubicaciones de suelo de las estanterías para pallets Una vez completado el picking, el sistema de transporte de SSI Sheffard Lleva las respectivas cubetas de pedido hacia el área de manipulación por el recorrido más corto Cofares adjunta un albarán conforme al pedido para sus clientes Esto se realiza por medio de la inserción automática de notas SSI Sheffard Compact Insertion Otra máquina de SSI Sheffard denominada LI Combina las actividades de inserción de hojas de dirección y tapado automático de cubetas En una sola operación con uso eficiente de tiempo y espacio La última estación está equipada de dos flejadoras usadas para fijar las tapas en las cubetas a enviar al cliente A continuación las cubetas se llevan al área de expedición y se clasifican por rutas La rápida implementación del sistema, incluyendo la integración de los requerimientos específicos del cliente Fue posible solo gracias al uso de componentes modulares y perfectamente sincronizados producidos por SSI Sheffard SSI Sheffard, su socio para la realización de soluciones globales sofisticadas LOS WANES Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.